Un regimiento que como ustedes han visto, tratamos de cuidar y mantener todo lo que es el área verde, tan necesaria para mantener nuestros ríos, que es fuente de agua potable para todos. En este momento vamos a tocar otro tema, y es un tema que nos llena de asombro, y ustedes si han venido por carretera se han dado cuenta que antes de llegar al corregimiento de San Martín, en las áreas de servidumbre, se están llevando a cabo construcciones alrededor, la cual están opacando lo que es, uno, nuestra carretera, con el desagüe natural que tiene cuando venga la temporada lluviosa. Estamos en temporada seca, pero cuando vengan las lluvias, el corregimiento de San Martín, al igual que parte del corregimiento de Pacora, en su parte norte, que es lo que es la comunidad de Mutive, la comunidad de los lotes, nos vamos a ver completamente afectados, porque la parte donde el agua debe correr, naturalmente se está llenando de construcciones. Queremos pensar que se están haciendo construcciones sin ningún permiso. ¿Por qué queremos pensar esto? Porque sabemos que existe una resolución, que es la resolución, permiso 069, del 5 de julio de 2006, por medio de la cual se reglamenta todo lo que es el régimen de servidumbres públicas y las sanciones correspondientes, y esto le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros ya tenemos problemas de inundación en la entrada de lo que es San Martín. Ya lo hemos tenido. Hemos tenido que amanecer esperando que las aguas bajen, porque hace muchos años nos opusimos a la construcción de la barriada, que está en Castilla Real, la primera etapa. Nos opusimos por lo mismo, se estaban levantando de donde eran terrenos de reposo de agua natural, se estaban levantando una barriada y se estaban haciendo unos rellenos altísimos. Entonces nos opusimos a eso, pero llegó el progreso llamado así y acabó con ello. El río se deporta, las aguas naturalmente tratan de correr hacia donde siempre había corrido y eso se acabó. Ahora ya estamos viendo, peor todavía, que están haciendo construcciones a la orilla de la carretera. Queremos saber, y creo que les dejo aquí esta tarea, quién está dando esos permisos para esas construcciones alrededor, con levantamiento incluso, porque el suelo que está alrededor está mucho más abajo, lo están levantando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las aguas residuales de los aguaceros naturales cuando comience la lluvia? Dejo aquí esa inquietud y esperamos una respuesta. Muchísimas gracias.